Jimena, ¿qué te parece a ti la candidatura de Pamela Gile? ¿Podría ser la próxima presidenta? No me gustan los populismos, Checho. Eso es lo que me pasa con Pamela. No me gustan los populismos... ¿Pero de dónde sacaste que Pamela Gile era populista? No. Por favor. ¿Te gustan? Ella tiene un ejército propio, el ejército de los nietos, ¿de dónde populista? Tú vas a votar por ella. Vamos a eliminar la Fuerza Armada y Carabinero porque ella tiene su propio ejército. No, yo no te acepto que digas que... No. No me gustan, ni de derecha ni de izquierda, no me gustan los populismos. Me gusta la audacia, sí, pero me gusta la responsabilidad. ¿Y te parece que el estilo de Pamela Gile que la ha impuesto en el Senado le hace bien a la imagen muy detenerada que tienen los políticos? De la Cámara de Diputados, perdón. No, yo creo que no hace bien. Insisto, yo creo que está bien la audacia, creo que es buena la audacia. Pero creo que con responsabilidad porque más que mal hay 18 millones de chilenos que dependen de las decisiones que se toman en política. Y cuando tú miras lo que ha pasado en otros países, la verdad es que guiarse por un populismo tiene altos costos para el país, para todo el país. Gracias.